Y mucha atención con esta noticia. A través del WhatsApp, una mujer clama por noticias del paradero de su esposo, quien salió a trabajar a un corregimiento en Palmira. Versiones aseguran haberlo visto en dos municipios del centro de nuestro departamento. Con el paso de los días, las zozobras se apoderan Diana Marcela Parra Potes, esposa de José Alberto Cortés, quien está desaparecido desde el pasado 21 de diciembre del año anterior. No tengo noticias de él desde el día 21 de diciembre del 2018. Él salió a trabajar en la mañana en el sector del Bolo, entre Candelaria y Palmira, a una finca. Él es trabajador independiente en el área de las telecomunicaciones, redes eléctricas, cámaras de seguridad, alarmas, y fue a hacer unas adecuaciones a una finca del sector. Salió en la moto, una moto Agility de marca Kinko, color azul, de placas PNR16D. Él salió en la mañana del día 21. En la noche me llamó a decirme que se tenía que quedar en la finca terminando unos trabajos y que retornaba al otro día. Al otro día solo recibió un mensaje diciéndome que al mediodía nos veíamos y desde eso no volví a saber nada de él. La mujer ha interpuesto la denuncia por desaparición ante la Fiscalía General de la Nación y solo espera por noticias de su paradero. Desde eso no tenemos noticias de él, no he recibido ninguna llamada, ningún dato de su paradero, donde se encuentre, si se fue por su propia voluntad, si se encuentre secuestrado. Pido por favor la ayuda de la comunidad en general para que cualquier persona que tenga información, que lo haya visto o que haya visto algo raro en el sector. Hay versiones que hablan que lo han visto en municipios como Bugalagrande y Tuluá, pero la mujer ya lo buscó descartando esa información.